El paso más significativo que se ha dado por parte del gobierno es la reforma a la ley que permite la creación del Centro Nacional de Identificación Humana que estará establecido en el municipio de Xochitlpec, en el Estado de México. Es un comodato que ha blindado el gobierno del Estado. Quisiéramos pedirle al señor gobernador, abusando, presidente, que nos done el edificio para evitar problemas administrativos y burocráticos para hacer adecuaciones al edificio, donde ya ahora se está en el proceso de reclutamiento de personal y de entrenamiento masivo, particularmente con una nueva generación de peritos forenses, antropólogos, médicos legistas, médicos forenses, etcétera, en donde en su mayoría son jóvenes, 85% menores de 40 años, mayoría de mujeres, el 81% de distintos estados, 14 estados de la República y en su mayoría agresados de instituciones de educación pública y un buen porcentaje, el 60% con posgrado.